La vida se me escapa de las manos Tal vez nunca he entendido en qué consiste Dejar de tener pánico a soltar amarras Me da miedo voler, me da miedo caer No consigo despegar y confiar en mis alas Porque yo no me quiero, ya no importa Las excusas se me acaban con los años que pasan El mal de otros no es ningún consuelo Esta es mi cruz y quiero acabar con ella Me da miedo voler, me da miedo caer No consigo despegar y confiar en mis alas Me da miedo voler, me da miedo caer No consigo despegar y confiar en mis alas 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 Me da miedo voler, me da miedo caer No consigo despegar y confiar en mis alas No consigo despegar y confiar en mis alas Y aquí tengo que encontrar la salida Al mundo al que siempre he deseado pertenecer No consigo despegar y confiar en mis alas ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien Gracias por ver el video.